Hola a todos, soy Bendy Bayón y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles de Mer Eliézio, señorita Panamá 2019. Mer es una muchacha con una figura particular, que definitivamente tiene que trabajar, sobre todo en el área de los brazos y también en el área media. Poniendo énfasis en la cintura y abdomen. Respecto a su andar, les recomiendo que no caigan de esfuerzos. Cruce más las piernas, tire el cuerpo hacia atrás y también relaje las manos, hombros y estire el cuello. Respecto a su arreglo, me gustaría verla con el cabello más prolijo y en cuanto al maquillaje, con tonos más suaves y naturales. A la hora de vestirse, le aconsejo que utilice prendas mejor estructuradas y entalladas. También siempre es bueno que pruebe con nuevas formas, texturas y diseños. Siempre es bueno practicar la oratoria y dicción, empapándose de diversos temas y profundizando en los mismos. También a la hora de posar, no es necesario que caigan de esfuerzos. Puede intentar nuevas poses y gestos. Además, sonriendo le va muy bien. Hasta aquí el presente video. No me despido sin antes invitarlos a la página de Facebook del Smart Glow, a que lean la caja de descripción y vean los demás videos de este canal. Hasta una siguiente ocasión. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.